Música Pues aquí en los centros de seguridad social tanto de Nogales, Hermosillo, Empalme, Obregón, Guatabampo, Navojoa se encuentran elaborando cubrebocas Música Es el personal institucional derivado de la contingencia que estamos pasando en nuestro país pues se cancelaron actividades, cursos, no tenemos usuarios en nuestras unidades y es el personal el que nos está elaborando, el que nos está apoyando Música Nos llevó tela, la cual nos donaron en una boqueta sonora fueron 5.400 metros de tela que nos donaron para esta noble labor ya logramos, como te digo, conseguir esta tela y aparte pues se compró en Guadalajara hilo elástico, hilo inclusivo que no encontramos entonces esperamos una elaborar 30.000 cubrebocas que es la meta que nos hemos puesto en sonora Música 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 ¿Esto también es como reserva o es porque hay algún tipo de escasez? No, es reserva eso es para, si en dado caso que tengamos escasez pues apoyarnos también a lo que es el área de abastos que al final de cuentas es el área que se va a hacer cargo de entregar a las unidades que lo requieren Música Música Ok, este es peilón adherible este que traigo puesto pues se hizo en esta unidad precisamente pues con hilo elástico y hilo normal la tela que nos llegó con la que lavaremos los próximos cubrebocas es una tela, desconozco el nombre de la tela pero es permeable totalmente Música 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 Música